A mi compadre pirata que se va a echar esta rolita con el famoso para producciones cotorrito que hoy La cumbia Yambao Viene el sabor Viene la cumbia yambao Viene el limón Viene mi pirata Lúcete Irá pirata Irá Irá pirata Vamos a ganarla Viene, 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 viene para toda la bandera Con diapera, solidera Vamos a ganarla Ya llegamos El chulo y palma El campo y tierno, el barrio Chemos, San Luis Toda la gente que nos acompaña Ya llegamos Para fiestas y posadas El cotorrito y sus mamadas Irá cotorrito Ya llegó el 8 Toda la banda Doble pese Doble pese Doble pese Vamos a bailarla Una rosa y capullo Toda la banda Sirigado Es el perro, el filay Gordo El chino, el javi Los rocos rojos Ándale chuleta Vamos a bailarla Toda la banda Vamos a chuleta Ya llegamos Vamos a bailarla Todos los primos rocos Cumbia 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 De la buena leña De la leña Sala el carbón Sacré La mejor organización Toda la competencia De los tóxicos Cumbia Mi bonito Mi chanita Yardo Boche El camisas Toda la banda Siempre famoso Siempre de corazón Y como dice Como dice Cumbia 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 Vamos a bailar Chicharrí Maldito Simis De placer El cinco Ir a pirata Ir a pirata Cumbia Cumbia A Boche Póndale a mi Boche Que baile mi chulondrina Con el paso De la machete Cumbia La cumbia Yamba Cumbia 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 Pero que sabor Cumbia 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 Híjate a la pirata Y toda la bandera Cumbia 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 Venga ese sabor Los títos piratas De bienvenido La única que tiene su nombre Se siguen en la niebla El cabello El pica Puro cabreceo Puro cabreceo Puro cabreceo Toda la banda que ya nos acompaña, venga ese sabor, cumbia para el chucho, y cumbia para el setas, así lo baila el chucho, ándale papá, la bebé para allá, eh, 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 venga ese sabor, cumbia, ya llegamos, para Pepe, ya sea con nosotros, ándale contorradito, eh, 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 venga ese sabor, toda la banda que sea con nosotros, todas las banderas, cumbia, pera, sonidera, cumbia, pera, tecundera, que la baila, que la cosa, y en la pista se destroza, a ver mi Jaime, puro cabeceo, puro cabeceo, puro cabeceo, eh, 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 grájate papá, toda la banda que sea con nosotros, ándale, hoy con sonido pirata, el poblado, el sabor de los nervios, mira mi me conozco, 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 bebé, baila el Chuchita, baila el Etacorto, así, 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 como no bailan conурsonos con Torrito. Échate el paso de la chaquetita Irá a cotorro, irá a cotorro El paso de la chaquetita, cotorro A cotorro Y lo patrona hasta San Miguel Espejo Que baila el mocho, un cumplirse Tu ropa delante, nunca pa' atrás Sonido famoso, ya va a tocar Familia poderosa, ya va a gritar Gué, 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 gué Así Y eso me va a dar Y toda la banda A aprender a los brevas tóxicos A nosotros soy Renato, piccolito Michelina de la Chuleta La familia de Mociwi Y toda la WG Traidad Ruzma Se va la cumbia Todos los malditos vagos Allá nos vemos en Yanis Manalco El sonido pirata Baila, goza Toda la banda poderosa El guacho Cucu Chalmán Dime sonidero, sonido latino temer Cucu Chupia Cucu Chupia Yamba La sierra, mi comadre La termina, mi compadre, sí señor La termina, mi compadre, pirata Viene mi pirata Vamos a bailarla Y hacemos la rueda Y hacemos la rueda Doble S Doble S Doble S Toda la banda de la cumbia De la solidera Eh, 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 eh Vamos a bailarla Ya llegamos Ya está bailando la doble S Todo mundo arriba Vamos a estar accesibles Son los primos locos Los reyes Ya presenta el gerriaje Venosito en el galiz En los gas Dani Ándale Johnny Grábale de este Grábale de este Que no se te duerme el gallo de este Eh, eh, eh Todo mundo arriba Hoy nomás El sabor de mi tierra te ve Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Toda la gente del sonidero Tony Doce El movimiento Eh, eh, eh Ya está bailando el medio metro Ya está bailando el medio metro Ahí Cholotrina Eh, eh, eh Ya deja uno pa' compadre Cholotrina Ya ni la chica El sabor de los nuevos Échale el link en porfis Eh, 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 eh Venga ese sabor Ya llegamos Ándale famoso Caime con Manny el pirata Próximamente Pa' allá, pa' acá Pa' allá, pa' acá Uh, uh, uh Dicen Cumbia Bueno, mi chelotrina Qué, 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 qué Qué sabor Qué sabor Pero qué sabor Uy, el humor Y hoy mostró El hombre El hombre En el sector Y hoy El hombre Luis El otro Tonyio De la música Siempre Puro famoso A la verga Con Era mi contro Iba Russia Constró Ibaoke El paso de La chaqueta Kostoc De la chaqueta De la chaqueta No, de la chaqueta De la chaqueta En buena onda y sin nombronarte culerito eh, en buena onda, viene mi bocho, me quiero sentir como mi copero y pirata, me siguen los pasos, sale mi bocho, sale mi bocho, viene mi bocho, eh, 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 echotela reco a mi bocho, así, eh, 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 ya llego el medio metro, eh, 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 y tola la bandera, que ya me la sonidora, que la baila de la goza, vamos a bailarla, ya llego el medio metro, Y ahora sale mi pirata, mi cotorro, los tres, puro cabeceo, puro cabeceo, puro estadje, así, Como en la vela, esta noche, mi mocho El paso de Chavito, mi mocho El paso de Chavito, mi mocho Eso, 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 eso Para el sabor de mi tierra, te ve La familia BG, Michelle y Betty Milton En el que se vi, Gimel Guillazzi Capocheo de Bajoxico y toda la Pura WS, Pura WS, Pura WS Con papá, papá, mozo Para mi garrenito mix Ahora si la termina mi compadre pirata Viene sonido pirata Cumbia Viene mi pirata Cumbia Mira nomás Estaban en la esquina jugando monta Vimos un peñal y se dejaron de caer toda la flota Mis corredores en la raza loca Santa María Y bueno, el campo de Chivo Enseña a todos los jokers Y cumbia pa'l galvario Ándale al binario Ya llegó el llavero Y cumbia pa'l llavero Eh, 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 eh Venga ese cabón Vamos a bailarla Ya llegamos Porque eres grande Sonido pirata Páltate el solito a la madre Venga ese sabor Ándale Toño Llegó esta maña caballo El mochona Y todos los chamacones en redines Mi sonido fantástico Eh, eh, eh Venga ese sabor Ya llegamos Doble S Doble S Doble S Eh, 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 eh Se va la rola Se va la rola La cumbia llamó DJ DJ Mira DJ El pingüinazo DJ El pingüinazo Se va la rola Se va la rola Cumbia Cumbia Mira como la baila mi bocho Báilala mi bocho En buena onda y sin cabronar de colerito Sal a mi bocho La recua mi bocho La recua Ah, bocho Se va la cumbia Se va la cumbia Chico Bomba